Mandota Buenas Mañana Pues aquí es el Cades De Nogales De Nogales Sonora Pinche Tarregal de la Verga Y pues ya llego el remolque Vamos a A reportarlo ya para agancharlo Y a pararle fuga Buenas ¿Hay que parar otra vez o qué onda? Vengo a recoger el remolque No, usted esta parado Ya pagó 24 horas de estacionamiento Ah, pero llegué Día el Tierra Día el Tierra ¿Qué número es tu caja? La 2010 Ve a estacionarte ¿Aquí? Ve la bascula y dile nada más Ahí te van a comprar la bascula ¿Puérate por ahí entonces? ¿Puérate? ¿Puérate de derecho? ¿Puérate de quiera? Gracias Muchas gracias Sí Llegamos y pagamos Estoy marcando el patrón Ahorita lo tengo Ahorita lo tengo Tiene una mala chuta esta Ahí va a salir ¿Puérate de tu? Tiene una porcón Tej porcón Un momento más, banda. Miren nada más banda Boulevard Pedro Infante Número 2363 Culecán, Sinaloa Miren este video es a petición del compa que me lo había pedido De aquí del Cades Nogales Miren, vamos a bajar las bolsas Para que entre así bien suavecito Bueno anda Vámonos haciendo menos Uy wey Miren Miren Y dicen que ahí viene la temporada Ya anda Temporada del produce Y estaba platicando ayer con mi compa Juan Arroyo de aquí en Nogales Cuerda el saludo Él anda de aquí de cruce No, que se hacen aquí las filotas Tanto para entrar como para salir Y si realmente aquí está mal la infraestructura Pero pues bueno anda Ya que chingado se le hace Es como les digo Es parte del diario Del diario Virgen 1 Miren 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 Aquí adelante está la garita mexicana La dona mexicana Y dicen que son como 12 kilómetros Allí a la línea divisoria Al puerto de entrada de Nogales, Arizona Y en esos 12 kilómetros ¿Adivinen qué, banda? A huevo Un pinche reten Para terminar de valer verga Pinche gobierno, gente No vale verga, en Chile que no Pero pues bueno Y pues vamos a darle, banda Hoy es sábado ¿Qué? Ahora sé que es 20 de octubre O sea, qué pinche ya será Espero que anden de lo mejor Pasen un chingo fin de semana Ya se la saben Ahí el saludo Para todos los carnes de ustedes Todos los suscriptores Aquí se come bien sabroso, banda Con doña Malena Bien sabroso que se come Se porta muy bien la señora No agraviando De Guasá de Sinaloa Ahí está la fila, banda La fila para la grita mexicana Así que se mueve Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 60 de ese banda Murrieta Transportes Acá la raza es mas cordial Ven nomas Acá saludos, si todos te saludan banda No como los pinches apretados, ya que corren la 57 No se crean, no se crean Ahí estuve arrinconado Unas jaulonas Y pues bueno banda, vamonos Cuidense Y de ahi nos vemos al rato Unas jaulonas Ten немного shoes Duos Unas jaulonas Tinta